Así es, estamos de regreso al programa de los desvelados. Saludos a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles en esta noche. Las líneas telefónicas, ya ustedes las conocen. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. A través de las redes sociales pueden enviarnos un mensaje en Twitter, bajo los desvelados en Facebook. Los desvelados Víctor Camacho, recuerden también a través del correo electrónico desveladomayor.gmail.com Bueno, saludamos a Rick Torres, un cerote para él. Dice, Víctor, ¿qué tal? Un saludo, saludos desde la Ciudad de México. Ya no he escuchado el programa acá, aún está al aire y si es así, ¿en qué estación están ahora? Gracias, saludos. Pues muchas gracias Rick, te agradecemos muchísimo. ¿Cuántas veces hemos dicho el nombre del programa? El teléfono. ¿Cuántas veces lo repetimos? Bueno, ya le envié aquí el enlace para que nos escuche por Turing Radio. Que no le pase a usted, desvelado, que está escuchando el programa. Por ejemplo, la página es desvelado, en singular, desvelado.com Canal de YouTube son los desvelados, en Facebook los desvelados, o sea, ya va en singular y el otro es plural. Así que los desvelados, Facebook, YouTube, Instagram. En la página solamente desvelado.com. ¿Por qué? Porque la página los desvelados.com es otro rollo diferente al nuestro. Por eso les mencionamos. Y los teléfonos, pues siempre estamos repitiéndolos para que usted no se pierda. ¿Cuántos años tenemos con este teléfono? Bueno, con los dos. Bueno, pues es que la gente dice, pues ahí están, para que lo apunten. En el refri, anótelo. Así que muchas gracias a todos los desvelados. Bueno, fíjense que sale un video muy interesante donde muestra un fantasma viendo a un hombre durmiendo. Este video tan peculiar, por decirlo así, que muestra esta misteriosa figura mirando a un hombre a través de una ventana. Se ha vuelto viral. Ya tiene rato este video, ya lo habíamos visto hace un tiempo. Pero bueno, como que alguien ya empezó a circularlo, aparentemente ha existido durante ya un par de años este video. Recibió la atención nuevamente renovada esta semana, después de que fue visto por medios de comunicación en Australia. Fue grabado a las primeras horas de una mañana de un primero de enero del 2018. El video muestra a un hombre durmiendo en su cama, presumiblemente durante una tormenta. A juzgar por el sonido de un relámpago, un trueno y la fuerte lluvia de afuera. Alrededor de la marca de 30 segundos del video, un objeto en un estante parece caerse al suelo por sí solo. Y luego, 20 segundos después, la cortina de la ventana retrocede, empieza a moverse, aparentemente sin que nadie la tocara. Alrededor de la 1.05 en el video, o un minuto 5, una figura misteriosa aparece en la ventana y mira hacia adentro. El audio del video ha sido editado para incluir efectos de sonidos así medio raros, así que desafortunadamente, pues ahí movieron el audio original. Alrededor del minuto 2.30, el hombre se levanta de la cama, se da vuelta y luego vuelve a dormirse. Esto es seguido de a las 4.30, dice, por la figura que aparece en la ventana opuesta. Más tarde reaparece nuevamente alrededor de las 5.30 e incluso cuando el hombre se levanta y enciende la luz, aparentemente no ve que hay alguien parado ahí mirándolo. Entonces, pues, ¿qué está pasando en ese video exactamente? ¿Qué es lo que se está mirando? En primer lugar, pues no hace falta decir que todo esto es casi ciertamente un engaño, ¿no? Todo es demasiado convincente, demasiado organizado para hacer un incidente genuino captado por una cámara. La ventana a la derecha ni siquiera parece una ventana y la iluminación exterior, pues es inconsistente, especialmente dado que se supone que hay truenos y relámpagos, pues no se ven los destellos, ¿no? También la miniatura del video del fantasma incluso tiene una mano como con guante. No está claro exactamente dónde se originó este video, en qué circunstancias se filmó, pero en lo que respecta a la evidencia de lo paranormal, pues podríamos descartarlo con seguridad que sea un video real. Por ahí lo subimos para que le echen un vistazo a los desvelados y bueno, pues ya saquen sus conclusiones cada quien. Y bueno, si has ya inclusive en TV de noche cuando estuviste ahí presentando algunos videos donde pues a veces las entidades te están viendo y luego ya se están acostando contigo, o sea, como que te atacan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues sí, ahorita con todo esto de la nueva tecnología a veces también hay gente que pues trata de burlarse, de tomarle el pelo a otros que realmente creen en el tema y bueno, viene la confusión. Y bueno, pues ya que estamos hablando de los fines del fines de los tiempos con Camilo Valdivieso, pues fíjense que el boletín de los científicos atómicos ha anunciado pues este día que el reloj del juicio final está más cerca del apocalipsis. Los expertos han adelantado 20 segundos con el fin de advertir a los líderes y ciudadanos de todo el mundo que la situación de seguridad internacional es más peligrosa ahora que nunca. Los científicos anuncian que este marcador simbólico del fin del mundo ahora se encuentra a 100 segundos de la medianoche. O sea que cuando llega medianoche, pues ya triste nuestra calavera, ¿no? Entonces la humanidad continúa enfrentando dos peligros existentes simultáneos, la guerra nuclear y el cambio climático. Así que y esto se ve agravado por pues un multiplicador de amenazas, una guerra de información habilitada por la cibernética que socava pues la capacidad de respuesta de la sociedad. También los expertos lamentan que los líderes mundiales vayan pues roto tratados importantes sobre el control de armas nucleares durante los últimos años o durante este último año y creado un ambiente propicio para una renovada carrera armamentista nuclear. Así que tras señalar que el mundo está presenciando la negación y el desprecio por parte de los líderes políticos en cuanto pues a una escalada nuclear y emergencia climática, el ex secretario general de la ONU, Ben Kim Moon, agregó que podemos superar las amenazas existentes que enfrentamos, pero debemos actuar juntos ahora. Así que estas manecillas del reloj pues avanzaron a pesar de los a pesar de que los científicos indicaron que el año pasado creció la conciencia pública sobre la crisis climática, dice en gran parte debido a las protestas masivas de los jóvenes en todo el mundo. Pues yo creo que estas estas manecillas casi casi llegaban a la medianoche con esta bronca de Irán y los Estados Unidos. Afortunadamente se enfrió el asunto, pero sí, sí estuvo a punto de reventar ahí el asunto. Sí, no, y como siempre, no, la población es los que pues pagamos todas estas consecuencias. Pues sí, la gente inocente básicamente, no, pero sí yo pienso que un punto que pudo haber tronado el asunto y que afortunadamente pues no, no pasó a mayores más que puras habladas y es todo. Pues sí fue esto de Irán con los Estados Unidos que ya se ha ido enfriando esta situación. Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados.